Madre yo al oro me humillo Él es mi amante y mi amado Pues de puro enamorado De continuo anda amarillo Que pues doblón o sencillo Hace todo cuanto quiero Poderoso caballero Es don Pinero, es don Pinero, es don Pinero Nacen las Indias honrado Donde el mundo le acompaña Viene a morir en España Y ese ingenio va enterrado Pues quien le trae al lado Es hermoso aunque sea fiero Poderoso caballero Es don Pinero, es don Pinero, es don Pinero Es galán y es como un oro Tiene quebrado el color Persona de gran valor Es don Pinero, es don Pinero Dinero, Dinero, Dinero Dinero maldito sea Es don Pinero, es don Pinero Es don Pinero, es don Pinero Es don Pinero, es don Pinero Es don Pinero, es don Pinero